Ha confirmado en el penal de Ancón, los internos han tomado a dos rehenes. Estos rehenes todavía no han sido identificados, pero sí ha confirmado, Mabel, que han entrado en una etapa de diálogo, de negociación con los internos para sacar adelante la liberación de los rehenes. Nos recordaba que ya publicaron en El Peruano esta ley para indultar a muchos presos y aliviar la sobrepoblación que resisten hace años todos los penales del país. Desde que empezó la pandemia, sin duda, el más dramático de los motines ha sido el de Castro Castro, que dejó nueve muertos, pero no ha sido el único. También se amotinaron en Huamancaca, Huancayo, en Virgen de las Mercedes Junín, en Cristo Rey, Cachiche de Ica. Y tengo entendido, doctor Castañeda, que el día de hoy, en el penal de Pixi, del departamento de Lambayeque, también ha habido una suerte de amotinamiento. No sé si está en condiciones de confirmarlo. ¿Estamos con el ministro? Sí. ¿Me escuchó la última pregunta, ministro? No, no, no escuché, porque se cortó Mauricio. Ya. Era, bueno, estaría en condiciones de confirmar que en el penal de Pixi, esta mañana, también ha habido una suerte de revuelta. Sí, ahí ha habido una suerte de revuelta. Bueno, primero aclarar que en relación a lo que mencionabas, en relación al penal de Ancón II, ya está controlado. Ajá. Los internos han regresado a su pabellón. Como te digo, son reyertas, son protestas que son distintos de los motines, que tienen mayor grado de intensidad, que por lo general son varios pabellones. Aquí, lo que me han reportado inmediatamente es que esta protesta ya ha sido controlada y ha vuelto a la normalidad del penal, ¿no? Entonces, en unos minutos. Es decir, ha habido una protesta y de ahí los agentes han conversado y los internos están en su pabellón, ¿no? Ya no hay rehenes, ya fueron liberados y no... No, en realidad, más que rehenes, eran parte de los agentes penitenciarios que estaban en plena negociación para poder identificar las causas de la protesta, ¿no? Pero, en todo caso, ministro, hay que tomar conciencia que tenemos bombas de tiempo. Hay que ser absolutamente sinceros, ¿no? Yo le he venido diciendo, Mauricio, o sea, con total transparencia, yo tengo dos cargos, dos meses en el cargo y estoy combatiendo no solamente el virus, sino combatiendo el virus con un sistema hacinado, con muchos problemas de desorganización y corrupción. Obviamente, el sistema penal, en mi opinión, no puede permanecer como está, pero no lo podemos cambiar de la noche a la mañana ahorita en plena emergencia. Sin duda alguna, esto tiene que ser de una reforma profunda del sistema penitenciario, porque justamente, digamos, en una crisis como la que vivimos y estamos afrontando con todo lo que tenemos, se pueden apreciar los problemas, ¿no? Ministro, a inicios de mes se anunció que en el expenal San Jorge se iban a alojar a los internos infectados con COVID-19. A los internos de la carceleta de Lima. Efectivamente, se han trasladado ya a un grupo, ¿de acuerdo? Esperamos trasladar a otro grupo. Se ofreció el traslado total, y gracias por la pregunta, porque esto permite graficar la situación en la que nos encontramos. O sea, actualmente tenemos una merma de 1.200 agentes menos de seguridad. Por diversas razones. Han renunciado, no quieren entrar a penales, y eso hay que decirlo, ¿no? O sea, no es que estemos con el personal completo en tiempos de normalidad. Hay mucho temor, y obviamente esto ha resentido la seguridad. Se ha distribuido de forma equitativa en la seguridad, y los agentes que fueron contratados para resguardar al penal de San Jorge, y el expenal de San Jorge, han tenido que ser distribuidos a otros penales, ¿no? Y por eso es que no se han podido trasladar por el momento, pero se va a hacer a todos los internos de la carceleta, ¿no? Que ya está, el penal está, el expenal está habilitado para recibirlos, ¿no? Es un tema ya de el número de efectivos para resguardar la seguridad. ¿Y qué va a suceder entonces con aquellos reos que están en los penales, que han pasado la prueba, que han salido positivos para COVID? ¿Cómo se les va a aislar? ¿O no hay posibilidad para ello? No, no, lo que se ha hecho es lo siguiente. Cada penal se ha dado la orden, y eso están verificando las autoridades penitenciarias, que tengan zonas de aislamiento. Eso es de orden serio desde el inicio. Cada penal tiene, obviamente, uno... Pero tal parece que eso no ha estado sucediendo, ministro, por los reportes de los mismos internos. Claro, en cada penal existen zonas de aislamiento. Por eso te digo, asuntos internos del INPE tiene que actuar para poder identificar la verificación de esa orden, uno. Dos, lo que se ha hecho con el Ministerio de Vivienda es que nos han dado 60 módulos de viviendas que están siendo distribuidos para zonas de acondicionamiento en diversas regiones de los agentes penitenciarios, ¿no? Y tres, lo que se ha hecho es habilitar el penal San Jorge para poder que sea una gran zona de aislamiento, ¿no? Esas medidas se han hecho con suma rapidez a pesar de la emergencia y la disponibilidad de... y la limitación de tránsito que existe actualmente en este estado de emergencia. Yo tengo dos comentarios, Mabel. Sí, con mucho gusto. Sí. Primero que hemos confirmado que en el penal de Pixi también ha habido revueltas, y es comprensible, otra vez, los familiares están escuchando de parte del propio ministro confirmar que algo ha pasado en el penal de Pixi. Están todos a salvo, no hay heridos, no hay nada de qué preocuparse. No, están, una vez más, Mauricio, es el mismo tema de negociación, por eso vamos a apuntalar los mecanismos de relación con los internos. Sabemos del nerviosismo que existe, estamos haciendo todos los esfuerzos cotidianamente para repotenciar todo el tema de medicinas, y desde acá también, tanto el Ministerio de Justicia, en coordinación con el Ministerio de Salud, y con el propio sistema penitenciario, quien es quien realiza las contrataciones de personal médico, les extendemos a ustedes, ¿no? Que hacer un llamado para que puedan distintos médicos, técnicos y auxiliares en enfermería, poder prestar su colaboración, ¿no? Obviamente remunerada para poder reforzar las diversas líneas en algunos penales de los 68, ¿no? Hacemos ese llamado para poder reforzar. Lo hemos venido haciendo, como te digo, pero existe esa dificultad de poder ingresar un penal, ¿no? Ministro, ayer supimos que Antauro Humala, a pesar de haber dado positivo para el COVID-19, no había sido aislado. Jaime Chincha se lo preguntó ayer en una extensa entrevista y dijo que iba usted a investigar qué había sucedido. ¿Usted puede confirmar ahora que él se encuentra aislado? Sí, él se encuentra aislado según el reporte que me han dado, la información que me ha dado el Consejo Penitenciario. Como en Ancón 2 no hay reportes de, digamos, de la infiltración del virus, la zona de aislamiento que han habilitado en ese penal es la zona del venusterio y él es el primero que ha ingresado a esa zona, ¿no? Ministro, para cerrar esta idea que hemos abordado y entendemos, los que estamos siguiendo la conversación, que depende del Poder Judicial, que escapa a su jurisdicción, el tema de las prisiones preventivas. La estadística es de 36 mil peruanos que están con prisión preventiva. Y en este momento podrían pasar de preventiva a domiciliaria sin riesgo de fuga y aliviar en gran parte, insisto, estas bombas de tiempo que no se desactivan con un diálogo, porque mientras dure la pandemia ellos van a apelar finalmente a una serie de maniobras para llamar la atención. Exactamente. Eso, lo que tú has dicho, me parece clave, ¿no? Has descrito tal cual, ¿no? Una serie de mecanismos para lograr su liberación, ¿no? Sí, lo que yo he dicho estaba esperando una opinión suya concreta para que le escuche el Poder Judicial, una posición definida con respecto a las prisiones preventivas. Bueno, lo que estamos haciendo es generar esta norma con la finalidad de que los jueces de oficio puedan revisar y modificar la prisión preventiva de este universo de 35 mil. Hay un primer supuesto que estamos estableciendo para que sean un techo máximo de 10 mil que no hayan cometido delitos o que no se les esté imputando la Comisión de Delitos Graves, que los jueces puedan revisar de oficio esta situación y que revisen la conversión de prisión preventiva con parecencia restrictiva. Y lo segundo, que en general revisen de oficio las 35 mil para que en ejercicio de sus poderes constitucionales determinen las medidas que haya lugar. Nosotros no podemos ordenar que eso ocurra. que sea clarísimo y en ese sentido. O sea, imagínense. La autonomía de poderes es una interferencia, ¿no? Claro, la autonomía de poderes está absolutamente clara. Ministro, dos preguntas sumamente cortas. Número uno, ¿se van a hacer pruebas aquellas personas que estaban cerca Antaurumala? Porque el general, el exgeneral Reynoso, ayer su hija dijo que presentaba síntomas y que estaba mal y que debía ser trasladado a una clínica. ¿Se van a hacer las pruebas? Sí, bueno, esa es la indicación que se ha dado y que se utiliza cuando hay una sintomatología de un interno, se analiza, los médicos lo dicen, con quién he estado, con quién se ha relacionado y se procede de esa manera, ¿no? Bien, esperemos que sea pronto. Y número dos, su puesto es político, usted lo sabe y las consecuencias de sus actos son políticas. Ya la bancada de Acción Popular ha solicitado su renuncia tras la muerte de estos nueve presos en Castro Castro. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, lo que puedo decir yo es que mis 25 años de carrera en el sector público, yo nunca he trabajado en el sector privado, siempre he dedicado a la labor pública. Mi cargo está a disposición del señor presidente en cualquier momento, cuando él lo considere. Para mí, como peruano y como funcionario, es un alto honor el desempeñarme como ministro de Justicia en estos dos meses que estoy en el cargo. Estoy yo, debido a mi perfil, como me caracteriza con todo mi equipo, trabajando arduamente para minimizar el impacto del coronavirus, hemos tomado medidas desde el inicio, pero también se tiene que comprender que... ¿Desde el inicio es cuándo, ministro? Desde el inicio de la pandemia, desde que se declaró el aislamiento... Porque eso es precisamente lo que se le critica, ¿no? Que no se actuó desde el inicio, porque sabiendo el hacinamiento en las cárceles... Claro, desde el inicio las medidas que se han tomado tienen que ver con el mejoramiento de la paila, con la zona de aislamiento. O sea, todas estas medidas que yo te vengo diciendo ya se habían tomado desde el inicio, porque recordemos que el INPE, y eso está documentado, está en emergencia antes de la emergencia sanitaria. Por lo tanto, el Consejo Penitenciario ya había tomado precauciones, se había asignado un monto de más o menos medio millón de soles para poder reforzar los equipos de salud... En este caso, hay, ministro, y usted lo reconocerá, dentro de la pandemia, una imperiosa necesidad de prescindir de lo burocrático. Por ejemplo, lo de San Jorge se anuncia, pero tarda tanto tiempo en materializarse, o la medida se comunica en estas conferencias de prensa y hasta que llega a ejecutarse en el camino, por los días que estamos viviendo, se desborda todo. Entonces, la celeridad, la eficacia con la que se actúa es la que estamos demandando todos los ciudadanos de nuestras autoridades, no el anuncio, porque el anuncio suena bien. Nosotros no nos quedamos en el anuncio, sino que tenemos que supervisar que ello ocurra, pero una vez más, a pesar de los esfuerzos que se despliegan tanto el personal del ministerio en apoyo al INPE y con las limitaciones de desplazamiento, de aislamiento, de adultos mayores del propio INPE que obviamente no pueden ir a trabajar por ser personal en riesgo, estamos actuando y se han realizado todas estas medidas y seguiremos actuando a profundizar todo lo que se pueda, ¿no? Pero una vez más, tenemos deficiencias en el sistema y estas deficiencias se están notando actualmente, ¿no? Ministro, ¿está usted conforme entonces con la actuación del jefe del INPE, el señor Gerson Villar? Bueno, el señor Gerson Villar, yo lo conocí en el Ministerio de Justicia, él estaba a cargo de los centros juveniles, hizo una estupenda labor, además, el señor Villar ¿está satisfecho en estos momentos con la labor que se está cumpliendo en esta coyuntura? Él está dando su máximo esfuerzo con todos sus equipos y yo no le puedo recriminar nada porque yo veo directamente todos los esfuerzos que se hacen en materia médica, en materia de procedimientos, en materia de generación de la documentación para el Ministerio de Economía, en materia del desplazamiento de las carpas, del equipo humanitario, de la atención de las llamadas, en fin, yo podría enumerar todo lo que se está haciendo y yo veo que él está asumiendo el liderazgo, pero una vez más, Pero si esto sigue así, usted podría evaluar su permanencia en el cargo. Como te digo, las evaluaciones se hacen día a día y se tomarán las decisiones en el momento oportuno. Por el momento nosotros estamos atendiendo todo lo que viene ocurriendo día a día y tomando las decisiones hasta el último día que estemos en este cargo pondremos lo mejor a nosotros. Gracias, Ministro Castañeda, por su tiempo y los familiares de los que están vinculados al penal de Ancón pueden estar tranquilos. Entonces, la situación está controlada. Y una cuestión más, Mauricio, nosotros hemos habilitado ya hace un tiempo la línea 1884 con la finalidad de que justamente poder canalizar todo, la ayuda humanitaria, la orientación, no tenemos ahí equipos tanto del Ministerio de Justicia como del INPE ayudando, canalizando y ustedes mismos si tienen inquietudes o recurren a ustedes, por favor, la línea 1884 opción 2, y reiterar el llamado a médicos, técnicos y auxiliares que quieran colaborar con nosotros, obviamente de forma remunerada, para poder apuntar a los equipos médicos en algunos penales. El pedido está hecho entonces, la ciudadanía toma nota y ojalá se incorporen la mayor cantidad de médicos para que la población penitenciaria sea atendida con dignidad, que es lo mínimo que se pide en estas circunstancias. Gracias, Ministro Castañeda. Muchas gracias, Mauricio.